Un carabinero de la policía se encuentra en delicado estado de salud luego de ser agredido en Santa Marta con una piedra. Héctor Rojas, ¿cómo ocurrieron los hechos? Malú, es una agresión que se presenta por una bandera. Hinchas del equipo de América de Cali y de la Unión Magdalena pretendían empezar una pelea, una gresca, por una bandera. Llega justamente la policía de carabineros a persuadir la situación. Y en ese momento uno de los hinchas, presuntamente, y es la información que entregan las autoridades, presuntamente un hincha de la América de Cali, lanza una piedra que golpea en la cabeza del joven patrullero de 25 años. Tiene fractura en el cráneo y actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Santa Marta bajo observación médica.